Hola chicos, soy Gonzalo Angulo y yo soy creador de Pierna Cruzada. Pierna Cruzada es un personaje un poco autobiográfico. Habla sobre temas LGBT, el personaje llega a la Ciudad de México y se tiene que enfrentar a muchísimas cosas, desde buscar depa y hasta ligar en aplicaciones como Hornet y conocer chicos. Pues sí, hay muchísimo de mí en el personaje. Sí me ha ayudado a crecer mucho. Yo de pequeño siempre me sentí más inclinado hacia las cosas socialmente femeninas, como el rosa, los tacones, y siempre se me reprimía muchísimo de pequeño. Era como, no, no puedes usarlo, no puedes hacerlo porque es de mujer, está mal visto, bla, bla, bla. Entonces Pierna Cruzada me ha servido como para expresar todo esto que tuve reprimido por un buen tiempo. Que físicamente yo no soy el personaje, pero hay varias cosas como físicas, como las cejas, la barba, el cabellito. Hay un capítulo drag donde Pierna Cruzada tiene como una madre drag, entonces le enseña como a vestirse, como a rasurarse, a ponerse las uñas. No es un libro sobre ser gay, sino sobre el orgullo de ser quien eres. Entonces es un libro para todos, para todos los que quieran sentirse orgullosos de quiénes son y quieran transmitírselo a los demás. Entonces por eso creo que es un libro para la comunidad y para todas las personas. Pues el libro ya está disponible en todas las librerías de México y si están fuera de México ya les urge tener el libro. También está en formato e-book. Pueden darle click al link que van a encontrar por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!